La transformación de funciones se da cuando sobre una función f de x cualquiera hacemos operaciones que implican transformaciones, tanto en su estructura analítica como en su gráfica. En general, la transformación de funciones la escribimos como f de x igual a a, de x menos h, menos k, donde h implica movimientos horizontales, k implica movimientos verticales, y a implica una serie de transformaciones que pueden ser dilatación, contracción, estas dos con respecto al eje y, o una rotación de pi unidades, pero con respecto al eje x. Vamos a suponer una función cualquiera y la vamos a llamar g de x. A esta función g de x vamos a hacerle una serie de transformaciones para llegar a esta función f de x igual a a, x menos h, más k. Ahora bien, la función g de x menos u va a implicar, para esta función, como h es un movimiento horizontal, va a implicar un movimiento horizontal de una unidad hacia la derecha. Si fuera x más 1, implicaría un movimiento horizontal, pero hacia la izquierda. Ahora bien, vamos a darle un valor acá, entonces g de x, vamos a suponer que lo vamos a mover una unidad hacia abajo. La gráfica de la función entonces quedaría, como se muestra en rojo, la misma función g de x, pero desplazada una unidad hacia abajo. Si multiplicamos a la variable, digamos, por un cuarto, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No importa el valor que se le dé a x, se va a ver reducido en un cuarto. Si es 4, por ejemplo, será 1. Para la gráfica, esto implicará visualmente, que la gráfica va a sufrir un proceso de dilatación con respecto al eje y. Ok, entonces, esta curva va a quedar mucho más amplia. Y esta otra parte de la función, aquí se nos sale un poco del tablero. Ahora, ¿qué pasará si nosotros multiplicamos a la función g de x por un cuarto, pero por fuera de ella? La multiplicamos a toda la función. Lo que va a ocurrir es que, aparentemente, la función sufre una compresión con respecto al eje x. Conserva los mismos ceros, pero el tamaño de la curva es mucho más pequeño. Ahora, si ya es un número negativo, supongamos menos 1, entonces obtendremos menos g de x. Esto va a hacer que la gráfica de la función sufra una rotación de pin alrededor del eje x, es decir, una rotación de 180 grados, haciendo que x sea el eje de rotación. Miremos la gráfica. Quedando de esta manera. Tiene los mismos puntos de intersección con el eje x, pero la gráfica está rotada. Es decir, la parte positiva queda negativa, la parte negativa quedan positivas. Ahora, miremos una función a la que le hagamos varias de las cosas que acabamos de ver. Es decir, vamos a hacer una función f de x igual a menos 1 medio de x menos 1 más 1. ¿Qué va a implicar esto? Esto implica que la función se va a mover verticalmente hacia arriba una unidad. Horizontalmente a la derecha una unidad. Y se va a expandir con respecto al eje y un medio, es decir, dos unidades. Miremos. La gráfica nos quedaría de esta manera, donde incluye, está dilatada un medio, es decir, se duplicó su tamaño con relación al eje y, se desplaza una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba. Adicionalmente, sufre una rotación de pi, es decir, 180 grados con respecto al eje x. Espero que esta explicación haya sido lo suficientemente clara para ustedes para que sigan avanzando en su estudio del cálculo diferencial. Gracias. 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 Gracias.